¡Aromalovers! Les tengo una gran sorpresa. Hoy día vamos a hacer un ambientador un poco más sofisticado porque vamos a ponerle no solamente un... le vamos a poner bicarbonato, que ustedes saben que ya de por sí saca todos los olores, sino que lo vamos a hacer un tipo gel. Pero para hacer este gel, primero vamos a hacer un suavizante, o sea que está un poco bien hechecito. Vamos a hacer un suavizante de tela que también ustedes pueden utilizarlo en otro momento para también limpiar su ropa. Entonces aquí van a poder hacer... vamos a hacer un solo producto, pero que ustedes nos pueden derivar en varios. Entonces este va a ser nuestro producto que vamos a hacer. Un ambientador de bicarbonato de sodio, pero en gel. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, primero vamos a hacer el suavizante de tela, ¿ok? Este suavizante de tela que nosotros vamos a necesitar acondicionador. Sí, acondicionador de cabello. Ese que ustedes usan. Bueno, ya saben que si ustedes desean aprender a hacer chapús y acondicionadores, pues pueden estudiar en el Instituto de Aromaterapia. Pero si quieren hacer algo más ligero, siempre hay tutoriales que ustedes van a poder ver en nuestro propio canal de YouTube, donde tenemos siempre alternativas. Entonces voy a colocar primero el acondicionador de cabello, que ustedes saben pues que finalmente el acondicionador siempre es una crema, ¿ok? Y vamos a calcular aquí el agua, ¿ok? Ok, vamos a echar 125 de agua. Vamos a ponerle 100 primero. Lo que pasa es que estoy utilizando este mismo envase para enjuagar el acondicionador. O sea, estoy haciéndolo por ahora. Ok, 100. Ok, perfecto. Y esto lo voy a echar aquí. Entonces ya enjuagó bien. Ya quedó más enjuagado. Ok, listo. Y ya lo pongo acá. Para terminar. Tareo, siempre tareando. Y vamos a echar los 25 que faltan. Aquí. Y ahora vamos a echarle el vinagre. Igual, 125. Ahí está. Ok, ya. Y ahora vamos a moverlo. Y ya está. Vamos a volver a tarea y le vamos a echar nuestro bicarbonato. Este es el bicarbonato de sube. A ver. Ya. Ya saben que como tiene vinagre, pues va a comenzar a... No se preocupen, es normal. Entonces, hasta ahí ya es un suavizante de tela que ustedes lo pueden incluso utilizar esta mezclita para si tuvieron alguna... El bicarbonato es fantástico. O sea, si les salió una mancha, también pueden utilizarlo. Ahora, por ejemplo, en las alfombras, normalmente aquí en mi casa utilizan el bicarbonato puro. Le echan, este, alguna fragancia y con eso chichichi. Hemos hecho en el anterior tutorial un ambientador también de bicarbonato, pero en atomizador, en líquido. Ese también pueden ver la fórmula, que es más que todo para ambientar. Eso lo pueden utilizar para sus alfompas también, ¿verdad? Para el pernito, ¿sí? ¿Ok? Es normal. Ya les comenté de que esta espuma se haga. Porque estamos mezclando el bicarbonato con vinagre. Me he pasado acá, mejor lo voy a pasar aquí. Porque como lo voy a licuar. Ok, voy a tener más espacio. ¿Ven? Yo creo que ahí lo pueden ver. Está la espuma y abajo está el agua. Entonces lo que voy a hacer ahora es echarle la goma santana. Y voy a batirlo. Ok, entonces voy a batirlo. También, por ejemplo, si tuvieran, puede ser gelatina o, claro, sin sabor, ¿no? O también la agar agar. No sé si ustedes saben. El agar agar es una alga que se utiliza mucho en la comida china. Ese también podría ser una opción. Sino que a mí particularmente me gusta mucho trabajar con la goma santana. Ay, miren qué bello que ha quedado. Ahorita les voy a enseñar. Miren qué rico que ha quedado. Ha quedado como un gel, ¿eh? No sé si ahí lo ven. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Quedado como un gel. Así les debe quedar. Por supuesto que si ustedes quieren más, que quede más espeso, le echan un poquito más de arábica, ¿no? Más de goma. Hay un curso que nosotros tenemos solo gels. Ahí sí aprenden el ABC, pues se vuelven unos expertos. ¿Ok? Bueno. Y ahora sí, ya le echo el aroma. Ok. Le estoy echando champa. Uy, qué rico que quedó. Y ahora lo voy a colocar en estos envases. Aquí lo voy a colocar. Ah, le voy a poner color. A ver. Color, color, color. No sé si les conté en otro video que me habían enviado de obsequio unos colorantes de Cusco naturales. De plantas. Este, por ejemplo. A ver, voy a ver. Este es un color amarillo. Pero es... A ver, ¿qué dice? De retama. Este amarillo es de retama, fíjense. Si no que está tan chiquito, vamos a ponerlo. Nada más esto. Entonces voy a... Entonces voy a... Colocarlo ahí. Y se me ocurre hacer una mezquita y voy a poner este rojo, que es granate, que es de un mineral. Este color. Para que salga una copia así. Ahí está. Y ya está. No lo llenen, solamente déjenlo ahí, me va a faltar otro. Esto lo pueden poner incluso hasta dentro de su frigider, siempre colocando pues de que no, que tengan atención, miren, entonces hemos sacado estos tres, solamente he variado el color, es un gel y esto de acá, por supuesto lo pueden tapar, huele delicioso, lo pueden tapar, ok, hasta que lo usen, una vez que lo usen, que lo van a usar, lo destapa y lo pueden colocar en su, en la frigidez, pero eso sí, con mucha atención de que no se lo vayan a comer, o sea, tienen que ponerlo al fondo, poner alguna etiqueta, etcétera, ¿no? O si no, también en algunos lugares pequeños, ¿no? Donde quieran ambientar porque está oliendo mal, puede ser el baño, puede ser algunas partes de la cocina, en dónde está el perrito, ok, bueno, sí, quiero que me cuenten qué tal les fue, qué variantes hicieron, qué otros insumos utilizaron, creatividad total, los estamos moviendo.